Para hacerme fiero, perrote. Nene, pero me estás viendo el revuelo que tengo aquí. ¡Te lo pido! Mira, yo te llamo el mobile. Jódete, bye. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Mira, te llamo el mobile. Pues se supone que va a ser la franja. ¿Estás contento? ¿Verdad, Francisco? ¿Me la compraste nueva? Sí, ayer. ¿Cuánto te costó eso? Eh, un montón de chavo. Como 500 pesos, porque esa es papi, soy... Mamá, ¿verdad? Se lo costó más de 500. No, eso es. ¿Quieres? Por ahí, por ahí. Mira, Francisco. Mira, vente. A usted esa cámara, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí, este es el mobile. Eso es el mobile, bajarlo, para que lo vienes a entrar en la calle. Y es que lo vienes a entrar en la calle. Y es una liga. Así. Qué jodos. ¿Por qué aquí? No, pero cuando lo vienes aquí de frente, esa y esa. De hecho, me da bien la cara. ¿Mamé? Ya, vente. ¿Y lo vienes a entrar ahí? Sí. Cuídate. Mira, mira ahora de acá. Te aseguro que lo más tanto, yo tengo en los ojos las luces de... Tengo como que ese puntito. Esa sombra que se le crea a él. Se hace un movimiento. Ya no se ve bien, ya no se ve bien. Esa sombra que se le ven a él aquí en el cuerpo. Es que acercar un poquito más las luces. ¿Acercarlas más? Sí. ¿Y si ponemos un pacto? Para acá que se ve ahí como de frente. ¿De frente? ¿Para qué digo? Se ilumina allá, se ilumina allí y se ilumina al frente. Para también cualquier sombra que se le pueda creer. ¿No te pare que haya? ¿Aquí no hay? ¿Eh? Sí que... Yo espero que el que esté con esta cámara, ya tenga la cámara de allá ese día. Para ese día. ¿La comidita de quién? Comunicaciones Inter. Ayer estaba viendo las competencias de... Gracias. La competencia de Chill Leader. Ay, veníte ustedes también en el taller. ¿Cómo es la competencia de Chill Leader? De Chill Leader. No vi la entrada nada más. Los de Mayagüey se votaron. Los de Gosa están bien confiados. Los de Mayagüey, el recinto de Mayagüey, se unenco de las figas. ¿Qué hay que? No sé cómo el líder está yo diciendo que te caras. No sé nada. Lo sé. ¿Qué? Seamos porque quieren merengue. Pero ¿sabes qué? Por cuanto me digo, es viernes, sábado y domingo. ¿Está ahí nada? ¿Quieren mover tu sonido? Está ahí nada. ¿Para ti? Sexy. Yo no voy a caer aquí ni se ha caer de esta cámara. ¿Y en Apple? ¿Cuál fue esta la llave que te va a subir? Está bien tú como quieras, pero es bien. La llave está en el celular. Gracias. 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 Quiero decir vos. ¿Qué es la porquería? ¿Ah? ¿Por qué tú tú estás te confiado? ¿Por qué tú estás te confiando? ¿No? ¿Por qué? Se supone que la gente del líder se está recopiando. ¡Gracias! 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 ¡Faltas tú! ¡Esa es Taina! ¡Yo! Voy a ir a hacer esto, de grabar Porque quieren grabar lo que están montando o desmontando ¿Estamos desmontando? Por eso, porque quieren grabar esto Yo no lo sé, Francisco ¿Francico por qué es esto? ¡Making off! Ok ¡Making off! ¡Gracias! ¡¡Making off! ¡Making off! ¡Making off! ¡Ay bendito sea Dios! el trabajo otra vez, ¿quiero? Francisca, está todo en la cámara. Sí, sí, sí. Todo aquí. Ah, la lista. Dile que ella que la lista no la tienen hecha. Así que no, no la tienen hecha. No, no la han hecho. 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 Cuando llegue acá, le digo que tampoco la tienen. Es que, es que llama allá o si ya lo tienen. Ok. Ok. Ah, ah, ah. Ah, ah. Oh, oh, man. Ok. Os�. Cres. ¿Quién es finalmente, finalmente, ovo? OK, es una falta. Miren, ¿ves? Sí, no pasa nada. No, 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 no. Bueno, coge el plato de comida y se lo come de allá afuera. Vamos. La escuela, la huelga. Puerto Rico grita. Qué bonita que es eso. Ay, Jesús. Bueno, yo lo cojo para el plato. Qué raro, señor. Ay, señor, usted es una tremenda cocinera. Qué raro, ¿sí? Eh, papi, nos vamos a comer ahí. Que fue que... Vaya sirviéndose, ya no. Aquí usted usa un plato, ¿sabí? Picamos una vaca. Se despecha de bicho. Toma, Frank. Ah, ¿sabí? Y Vicky. Ok, Adi, ¿sabí de acá? Tenemos hambre. Dale, metale mano. Dame un hueca, Puerto Rico grita. Sin miedo, papá, Dios. Sin miedo, que eso es para ustedes. Sí, sin miedo. Yo creo que debería de ser tú. Yo creo que yo iría a comer. ¿Vas a cobrarle su carro? Nosotros, generalmente, vamos a ser caliente. Pero comiense, lo comiense, lo comiense. Pues si no, la soda la ponen en el... Sí, eso está full. Arriba, arriba. Mira, vamos a quitar el mantel. Y quito el mantel. Y el frayos. Es el frayos. Déjame ver qué más que es mejor. ¿Cómo va a comer? Es sucio. ¿Cómo? Francisco. Francisco. Mira, ¿te sirve ahora? Sí, está bien. Gracias. No, yo no voy a comer. Mira, este es el que duerme. Sí, me está. Y el primero que come. Francisco, el que duerme y el primero que come. ¿Cuánto arroz? Ah, bien, gracias. ¿Franco? ¿Ah? ¿Cuánto arroz? Alba, neguitos no... Dos cucharadas más y ya. Dos cucharadas más. ¿Viste? ¿Viste? Gracias. Gracias. Estamos en el making of. Y aquí tenemos el señor Francisco. Y allá hacia tu derecha tenemos al señor editor. O sea, así. ¿Y acá? Aquí tienes a la señora iluminación y la señora productora. Pero ya tengo seca. Estamos sudando, estamos sudando. ¿Por qué estamos sudando? Sí, está sudando. Bien sentadita y está sudando, ¿verdad? Dos señores calentos. Ok, prevenido. ¿Cómo, gente? Felices, felices. Motivación, motivación. Prevenido. Cepillitas, enamorados. Motivación. Motivación. Esto te acabo de ir todo a seis. Esto es muy bueno, que te voy a dar toda la sartita ahora. Ahí está. Prende y comiendo. Adiós, esta es la que sale. Prevenido. Grabando. Q. Corte. ¡No, no! ¿Qué salimos? No les muestras el chavo. Mira. Son seis segundos. ¿Cuatro o cinco? No, no. Son seis segundos. Trece. Trece. Pero ¿qué es eso? De chupa. No, de chupa y puedo. No, la cabeza. Oye, diablo, se me perdí la bomba y la chira. Ok, prevenido, vamos para el segundo corte. Vamos para el segundo corte. Ok, prevenido, cinco, grabando. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, eso son los efectos secundarios en la etapa. ¡Corte! ¿Cuánto salimos? ¿Cuánto salimos? ¿Salimos en cuánto, Frank? 0, 4, 56, 21. Ok. ¿Por qué usted baja? Porque diría que la cámara está bajita. No sé, parece. Ok, prevenido. Este caldero está como que bien grande para nosotros tres. Es que no puede comer a la mujer. Es que tú cocinas como para tres meses. Para no volver a cocinar más nada. La última. Mira, ella hace como en los hospedajes. Adier, como en los hospedajes. Pero guarda en bauxito para que te lo lleves. Grabando. Prevenido. ¡Vamos! ¡Giu! 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 ¿Cuántos salimos? 0,05. 0,08. 0,08. ¡11! ¡Qué calor! ¡Hacia ahí! Creo que me ha tocado hacer una escena de esta. Es imposible. Después de esto yo me retiro. Me retiro. ¿Se quedan como están? Tengo un lápiz. ¿Tienes otro lápiz? Sí. ¡Ay, mamá Inés! Si la mamá... Si la madre va a salir. Espera, coge esto. Toma. ¿Qué haces conmigo? Mira, dale, dale. Ay, el comedor, el comedor. Bueno, yo voy ahora, así que la cámara se va para acá. ¿Cómo es este fresco, señora productora? Este es el mecano. Ok. ¿Quieres traje con servizo o traje? Este es el mecano. ¿Te vas a estar acostada? Este es el mecano. Este fue la comida. Ok. Este es el manguito. Este es el pecho. ¿Quieres que se vea el manguito y el pecho? ¿O quieres que se vea la camisa? Blanca. Con un poquito de pecho. Señora, estaría igual. Así. ¿Cómo me diste segunda vez? Sí. Estos momentos están sin el pleno estar. ¿Alguien me puede dar agua? Agua, por favor. No, yo no puedo. En verdad estoy muy ocupado. En verdad estoy ocupado. ¿Estás qué? Ocupado. Nunca estás ocupado. Sí. Siempre estoy ocupado. Sí. Agua. Agua. Por favor. Porque usted esconde, Francisco. No. ¿Usted esconde? Sí. 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 No te voy a llorar. Sí. No te voy a llorar. Eres la mejor. Estos me voy a compelled. No te voy a creerlo. a ti mi amor a ti estamos persiguiendo a Taina en lo que ella busca unas gotas buenos días y Taina está buscando unas gotas, entonces ahí hay un caballero pasando trimmer vaya mami corre Taina pero dale para hacerlo más aerodinámico corre ¿está bien? si dale ahí está, ahí está, si me gusta, corre están siguiendo gotas, ¿está bien? mamá quiero pisar estoy probando en la cama a ver si, pues, tú sabes, es buena ¿es buena? claro ok, espérate, ¿hay movimiento ahora? ahí está, para que se vea que la cama es buena es buena vamos a ver aquí en esta casa donde veo tu cuerpo está bien si ay, ahí viene a estar inoculado, pero creo que lo veo que sexy te ve no me imagino mamá Inés me querían mala mamá Inés hincha pero más o menos este es el tiro tú estás ahí sentada y Taina se ve en una esquinita por ahí mismo La idea es que son estas de gotas. De gotas. Miren este efecto. ¿Cuál de la idea es? Extreme close-up. Todo un efecto, mira. Te boté meses de pensión. Mira, el debe tres meses de pensión. ¿Qué? Esta. Esta. Mírala ahí. Mírala ahí, Frank. Esa es sexy Tayna. Oh, sexy Yachira. Oh, sexy Jonathan. De casualidad nadie se va a poner de blush rojito. Llevamos 18 minutos con 58. Eh, era el dueño de la cámara. Dijo que me lo iba a regalar. Mira, cuánto fue que costó la cámara? ¿Como...? ¿Por qué mira? 5 mil. ¿Cinco mil? ¿Cinco mil? ¿Cinco mil? Pero... Papi, ese cheque de allá arriba trabajando con... O sea, el venderlo... Estaba preñado, viste? Porque compraste una cámara y todo. No, 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 no. Ya, claro. Esto está bueno, viste. ¿Sabes lo que es eso, eh? ¿Tiene el dueño? ¿Dónde está? ¿Un león? Ahí, pero no necesita porque está aquí. Ella está mirando. ¿La bombilla se puede poner acá en la luz. ¿Dónde estaba? Sí, mirándola acá. ¡Ah, de chile, mira, de chile! Se le pone un pack, pero de allá no se preserva. Exacto. ¡Uuuu! 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 ¿Qué pasa? ¿A quién está mirando? ¿Qué? ¡Eh! ¿Te vi a esa pequeña? ¿Cómo fue? ¡Uuuu! ¡Uuuu! Mira, pero está la niña. La niña. ¿Qué va a hacer de ti? Mira. Esa muchachita. Mira. Esa es la muerta. Pero está viva. ¡Jesucito! ¡Ceci! ¡Ceci! ¡Jesucito! ¡Uuu! ¡Permiso, niño! ¡Permiso! ¡Ajá, anda! ¡Necesito que se disperse y se vuelva mucho! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡La productora! ¡Uuu! ¡Uuu! No, lo que quiero ver son las antes. ¡Uuuu! ¡Meu! ¡Meu! ¡Vamos a... ¡Ella! ¡Caño! ¡Tum! 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 ¡Uuu! ¡De bien de haber hecho la escena del pelo! ¡Mmm! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Mañana hacemos la escena del pelo! ¡Sí! ¡Esto suena de pelo! ¡Esto suena de pelo! ¡Ay! ¡Todo suena de pelo! ¡No, hará de que era! ¡Cuidado muchachos! ¡No te engede ya! ¡Jajajaja! ¡Era Francisco! ¡Era Francisco, eh! ¡Francisco! ¡Que te está llevando! ¡Te estoy cogiendo! ¡Te estoy grabando papá! ¡Eeeh! 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 ¡Era Francisco quiere que pone ahí... ¡Que de en voz este... ¡Este muchacho! ¡Ey! ¡Eeh! ¡Yo sé lo que quiere poner Francisco! ¡La música esa! ¡La música é esa! y la música mire ya hemos escuchado muchas veces a canciones francisco muchachos pero no hay ninguno están todos ocupados donde hay que pasó que dijeron eso es mira que tú vas a hacer muchachas muchachas hace mira qué pasó con eso que se está bajando que se nos sirve vamos a ver cómo funciona esto esa comida va a parecer plástico después mira mira para acá mira cómo salen los ojos si no mira mira cómo salen ya pero déjame ver los míos porque tienen ahí bicho algo así si lo perdimos mira para acá tú parece un vampiro escucha aquel con la música mireja estamos cansados de esa música mireja ya lo habita que había estado fiel y va a pijero brutal miremela ya va a pagar Y le damos vida al corazón El amor se entrega y uno se piensa Puede más la fe que la razón Mas si mi beso lo guía batido Te le quedo el pelo en el abanico Te le quedo el pelo en el abanico Aplaudan, aplaudan cuando lo aprendan Una, dos y tres Eso es Mira que tu graba, yo soy malito Pero recuerda que en este momento Llega White Balance White Balance 41 18 White Balance White Balance no me lo pide Con la puerta se entra Ese mismo Ese mismo Eso no va Exacto Y Y Y Y Y Y Y Miren Ese es el camarógrafo Miren, miren, profesora mía Aquí hay evidencia, mira Que está, mira, grabando La 25 Oja 26 a 26B No, hace mañana Y esta 24 No, esa es 26 ahora 26 26B Lo mismo, ella peinándose Y 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